Bueno, expertos, ahora sí a lo que vinimos. Aquí está nuestro nuevo equipo, el Lanix R2. Entonces aquí vemos la caja. Ahí a la izquierda estamos viendo que viene con un procesador Intel. Viene de 14 pulgadas la pantalla, una batería interna. Es muy delgado como ya lo pudimos apreciar en la intro de este video. Y viene con conexiones USB, así que les voy a mostrar un poquitico con qué viene. Miremos aquí por el ladito. Puertos USB-C. Un conector para audífonos. El USB-A de 3.0 y un lector de microSD. Acá viene con otro conector USB. USB tipo A3.0 y un HDMI, mini HDMI. Uno de los plus de este computador es que puedes cargarlo por acá o por acá. Eso quiere decir que los dos puertos USB también son de carga. A ver, vamos a tenerlo aquí abierto un ratito. ¿Con qué más viene? Viene con la póliza de garantía. Un volantico que es para pedir la visita de inducción. Recuerde que en Lanix damos una visita de inducción por si tú no sabes usar el equipo. Aquí están los pasos que debes seguir para pedirla. Y con una manual de instalación rápida. Entonces, revisemos qué más trae. No hemos visto qué es el procesador. Entonces, procesador Intel Core i3 de octava generación con dos núcleos y 8 GB de RAM. Aquí encontramos el soporte en línea. Una unidad de estado sólido de 250 MX500. Una Crucial MX500 con conexión M.2. Nuestra tarjeta Wi-Fi Wireless AC, que es el Wi-Fi 5. Y la GPU que tiene 4 GB disponibles, ya que tiene 8 GB de RAM. Y recuerden que en algún expertos anterior habíamos explicado que la GPU, que es la memoria gráfica, coge la mitad de la RAM que tiene el computador para poder usarse. Gráficos UHD 620. Listo. Vamos a mirar un poquitico más del procesador. Tiene dos núcleos, cuatro hilos. Entonces, quiere decir que tiene dos procesadores físicos y dos virtuales, por decirlo de alguna forma. Podemos conectarle tres pantallas al mismo tiempo. Y adicionalmente la resolución por HDMI es 4K. 4096 x 2304. Pues sí, expertos, eso es todo. Súper delgado, ¿no? Y pues los invitamos a que en cualquier punto de claro pueden ir a verlo. Ya lo tenemos exhibido. Si quieren tener más especificaciones sobre el equipo, pueden ingresar a la página de soporte.lanic.com que ahí ya tenemos la fecha técnica. Bueno, por último vamos a ver la batería que es supremamente importante. Miren, tiene 60 watts hora. Esto nos va a dar una duración de batería de aproximadamente unos 5 o 6 horas. Y de hecho vamos a hacer la prueba, vamos a colocar en timelapse y empecemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.